Hola, mi nombre es Jessy Bortulé, soy la primera precandidata concejal por Cambiemos, acompañando el proyecto de nuestro Intendente Nicolás Ducoté y de nuestra Gobernadora María Eugenia Vidal. Soy una vecina, igual que vos, del barrio Toro de Derqui, que durante muchos años vio cómo el Estado no hacía lo que tenía que hacer. Ahora las obras llegaron, y son obras en serio, que van a durar décadas y transformar la vida de todos los pilarenses. Le pido que nos acompañen en agosto para seguir renovando la esperanza y tener el pilar que todos nos merecemos.